Uno de los integrantes del grupo Nietzsche perdió la vida al parecer al ser asaltado cuando llegaba a su domicilio ubicado en la colonia 10 de mayo en la delegación Venustiano Carranza. León Martínez Blanco tenía 29 años de edad, llegaba en su motocicleta al conjunto habitacional donde vivía cuando fue atacado. Así lo detallaron los vecinos. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz Arturo Ramírez Hernández.